buenas vamos a hacer un intento de conseguir la armadura de el elemento que nos interesa digamos que hemos conseguido nuestra armadura en la tienda en el marketplace y veis por ejemplo a mí me interesaría el águila y el chrome que se creo que traduce como cuervo pero la única que ha conseguido es mar si pater que se puede leer ahí una forma de conseguir que cambie de sello es consiguiendo una del mismo tipo beige dimensión dimensión pero de otra clase veis que esto es berserker con águila que es el sello que nosotros buscamos pues me ha comentado gente del clan que más reclutado que cuando conseguimos una pieza de otra clase pero que sea del tipo del mismo nivel por ejemplo veis que es armadura heavy contra mi armadura que es heavy tiene que ser del mismo grado de dureza pues primero es conseguir subir la armadura que hemos conseguido de otra clase veis que son todas las maduras de cerca subirlo y encantarlo a nivel 7 veis voy por 6 y esto ya tengo 7 para conseguirlo necesitamos estas bolitas piedras mágicas condensadas yo me he comprado unas cuantas y vamos a ver si podemos encantar las todas nos venimos esta máquina y para el primero tenemos que encantarlo esta tenemos a 7 sería encantar estamos a ver si suerte nos pide cosas para mantener el encantamiento yo voy a saber qué pasa si me rompe me he hecho de reír un rato mira ha fallado vamos otra vez y ahora tenemos el 7 el hecho que tenemos que subir el encantamiento del objeto que queremos destruir pero traspasar el sello al nuestro lo tenemos que subir a 7 mientras que nuestra pieza no importa que esté a nivel 1 vamos a ver que tenemos por aquí tenemos esta pieza que ya está 7 y sería encantar a estas no sé si vamos a poder pero vamos a ver si tengo material suficiente esta es una bota águila de guardia mi clase es paladín la hemos conseguido en marketplace barata con un sello que no le pertenece a guardia y la idea es ir subiendo los sellos hasta el nivel 7 estamos a 4 fallo muy mal porque vamos poniendo piedrecitas vamos a intentarlo mal o mal vamos a ver si consigo cantar a 7 vale como veis ya ha conseguido que la bota está 7 pasamos al siguiente paso ya tenemos un petón cinturón a 7 un zapato y un pantalón a 7 de clases que no nos pertenecen mientras nosotros tenemos la nuestra como el trigo de porquerías siguiente paso volvemos a la máquina y creo que era esto posible vale si le damos a enchantment sucesión metemos la pieza nuestra la que queremos para nosotros que de nuestra clase como veis para digital ahora metemos el objeto encantado a 7 de la clase de otro de otro tipo de juego que no es la nuestra esto va a ser destruido y la siguiente cosa es traspasar el sello para el sello necesitamos este objeto creo que recordar hasta el del dueño un segundito vale el primer objeto que este verde se compra la tienda de juego por punto de pvp que te recordar este objeto si conseguimos estos 10 y lo chequeamos va a hacer que si nuestro equipo está encantado a 10 20 lo que sea no se vuelva número uno vale porque si no lo dejamos como está ahora mismo esto al sumarle esto se convertiría esto y estaría en nivel uno o sea sin encantamiento de ningún tipo si se estuviera a 20 encantado por decir un número así aleatorio pasaría uno le colocamos esto y mantiene su encantamiento el segundo objeto este azul que es el estabilizador el objetivo de este liquidillo es mantener uno de los dos encantamientos que es lo que estamos buscando ahora mismo no tengo voy a comprar vamos a escape y eso tampoco tenemos todo coja de inventar esto se encuentra aquí le damos al menú y vamos a especial currency shop nos vamos a materiales por punto de pvp página 2 y aquí lo encontramos lo veis tendríamos que comprar 10 no sé si lo deja no de uno en uno pues ya está a ver si tengo bastantes puntos no me voy a quedar ahí cortita 7 8 como vamos 9 no sé si vamos a llegar uy por los pelos dios por los pelos bueno tenemos nuestros días liquiditos volvemos al menú le damos a en sucesión metemos nuestro nuestro objeto a encantar el objeto a romper y extraer el sello y tendríamos aquí entonces al chequear esto veis si lo quitamos sale el sello de este que smart o el sello de este águila de forma aleatoria si lo chequeamos nos coge el sello del segundo objeto lo veis el objeto a salir va a tener el pátel del objeto segundo que vamos a destruir es en nuestro objetivo no meterle a nuestra armadura el sello de otra armadura de otra clase no nos interesa porque no lo encontramos bueno volvemos locos lo veis en ese momento le daríamos aquí pero me falta este objeto así que voy al banco a ver si tengo ahora vengo vale vuelvo a estar aquí otra vez cogemos nuestro peto de nuestra clase yo soy paladín el peto es paladín pero tiene sello mal metemos el peto que hemos comprado que es con el sello que busco águila pero desde una clase persegue que no es la mía vale hemos metido estos aparatos que son los cristales liandes hasta saliendo mucho en el evento de halloween sellamos esto si veis va cambiando esto este es necesario este optativo hace al chequearlo coge el sello del objeto que queremos destruir vale si lo quitamos repito puede coger este sello o este sello y lo hace aleatoriamente si introducimos esto coge el del objeto que vamos a destruir lo veis ya lo tenemos todo no me hace falta esto porque mi objeto lo veis en el nivel 1 no tengo que mantener nada y le damos y este es el objeto que nos ha quedado lo veis yo tenía antes un peto nivel 1 sello mar que recordar y le acabo de convertir en un peto encantado 4 aleatoriamente ese cantamiento es aleatorio con el sello que yo busco como veis lo podemos hacer con esto no puedo hacerlo porque he visto que no tengo puntos de pvp para hacerlo pero poco a poco se va haciendo iremos transformando por ejemplo este el lobo no me interesa por el meter el sello de un cinturón de beserker que no es mi clase esta bota que es mía es sello más y le voy a meter un sello de águila de unas botas de guardián estos pantalones míos son old tree y le voy a meter un pantalón que es eagle que es de guardián y guantes no puedo encontrar no ha encontrado casco poner una parte de la opción sea un poco desastre pues nada espero que haya quedado claro que yo también está un poco empanada pero me ha explicado un poquito y ya que estaba pues voy a ayudar al resto os hago este vídeo y espero que consigáis vuestros trozos con vuestros sellos y estéis todo happy y matéis muchos rojos por mí porque a mí me matan mucho así que suerte chicos